Así todo, la mujer se vuelve a ilusionar y se vuelve a enamorar y encuentra al novio ideal. El novio ideal es, cuando aún es joven y todavía sueña, el que no se olvida de ninguna fecha importante. Mujeres, el hombre que nunca se olvida de ninguna fecha importante, es historiador, no es un novio, no existe. El hombre tarde o temprano se va olvidando aniversarios, cumpleaños ajenos y hasta el propio. El hombre se resetea, como la nota del ex gobierno, es así, no se va a acordar, aceptarlo, quererlo como es, con su memoria ram limitada, es así. El eterno romántico no existe. Mi abuela tenía un dicho, prometer hasta meter, una vez metido al Dios. Lo prometido. ¡Qué hermoso! Y así es, así las han criado, y así han crecido, con miedo a que las abandonen. Y acá tenemos un par de ellos. ¡Gracias! 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 Me lo dijeron mil veces, mas nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperabas tan muy tarde, ningún reproche te hacía. Que lo más fuerte preguntaba, era si tú me querías. Y bajo tus besos, en la madre par, sin que tú notaras, la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a la madre mía. Que se me pare los dulces y me dejo de querer. Que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Que las cantas me doblen, si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Tú eres tuyo compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Vives con unas y otras Y no se te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pago Tiene pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los cursos Y te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero No debía de quererte A la madre mía Y sin embargo te quiero más que a mi vida ¡Gracias!